Hola, soy Ana, y hoy crearé la pizza más chapina del mundo. Así que hoy quería cocinar algo guatemalteco, pero también quería pizza. Así que, ¿por qué no combinar ambas cosas? ¿Por qué no cocinar pizza con los ingredientes chapines? Así que aquí está mi plan. La voy a llamar pizza ucrachillera. Aquí está. Tenemos corteza, después en vez de salsa vamos a usar chermol, después vamos a usar especialidad, elote y queso criollo. Las especialidades serán cuatro. Quiero hacer una pizza de cuatro sabores. Un cuarto con longaniza, otro con chorizo, otro con chicharón y para los vegetarianos con frijol. Vamos a empezar. Aquí ya hice masa para nuestra pizza y está reposando. También fui al mercado y compré algunas cosas. Cosas para chermol. Tenemos tomates, cebolla, cheltepe y por supuesto cilantro. También compré longaniza y chorizo. Chicharón, chicharón, frijoles volteados, negros, elotes y también queso criollo. Ahora vamos a poner los elotes a hervir y vamos a asar tomates, chorizo y longaniza en el fuego. Ok, ahora vamos a hacer fuego. Elotes ya están cocidos. Ahora vamos a desgranarlos. Cambio de planes. Queso criollo vamos a poner después de chermol, antes de especialidad, para que podamos ver las especialidades en la pizza. Los chorizos y las longanizas ya están asados. Nuestros tomates también ya están asados y vamos a hacer chermol ahora. Ok, todo listo. Ahora vamos a licuar todo para hacer nuestro chermol. Ahora lo vamos a hervir un poquito para hacerlo un poco más espeso. Ahora voy a estirar la masa. Ya está lista y ahora voy a ponerla a hornear para que esté crujiente. Ahora voy a poner chermol y queso criollo. Ok, vamos a ponerlo a hornear por un rato. Ahora voy a preparar las especialidades mientras el queso se hornea en la masa. Ya está listo. Chorizo. 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 Chicharon. Chorizo. 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 Y, por supuesto, también los elotes. Ahora sí, vamos a hornear toda la pizza. Ya está lista mi pizza ucracelera y estoy muy emocionada por probarla. Ok, no sé con qué empezar. Vamos a empezar con longaniza. Pica un poquito porque mi chermol tiene chultepes y también longaniza pica un poquito. Me gusta. No sé, no está mal. Me gusta bastante. Ok, vamos a continuar con chorizo. Esto todavía está caliente. Nada mal. Me gusta muchísimo. Sí, es un poco grasoso. Por supuesto, longaniza, chorizo, son grasosos, pero no sé, me gusta. Vamos a continuar con chicharón. Creo que el chicharón va a estar muy duro. Hay partes de chicharón suaves y ahí me gustan, pero no tanto porque como experimento, sí, me gusta, pero no lo volvería a cocinar así con chicharón. Y una pieza para los vegetarianos. Tan cremoso porque el frijol es cremoso. También, por supuesto, con queso. Frijol siempre va bien con queso. Muy delicioso. Creo que es un invento muy bueno. Esta pizza es un invento mío. Así que si quieren repetir algo así, tienen que pedirme un permiso. Espero que les haya gustado este video. Fue puramente un experimento, pero me gustó. Me gustó mucho todo excepto con chicharón. Miren quién les manda saludos. Hola, soy Nancy González, soy de Guatemala, vivo en Salcajá. ¡Hola! Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí. Aquí abajo están mis redes sociales. Y si quieren ver más de mí, aquí está mi otro video. Gracias por ver mi video. Soy Ana, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!